Buen día, buen día. Ya en Tokio, por fin llegué a Tokio. Fue un largo viaje, larguísimo, larguísimo. Desde que salimos del aeropuerto de Dubai hasta que llegamos al aeropuerto de Tokio y nos dejaron salir del aeropuerto 26 horas más o menos. Ayer cuando llegamos del avión arranqué con el cronómetro hasta que salimos de la puerta 7 horas. 7 horas en el aeropuerto de Tokio. Pero bueno, ya llegué. Miren, estoy en la habitación. Esta es mi cama. Nos dan una funda, nos dan bolsas para lavar la ropa. Hoy fui a votar para la Comisión de Atletas Internacional. Nos dan una borra. Estaba sacando mis cosas para empezar a acomodar. Este así es donde tengo que meter toda esa valija. Ahí. Esa no la voy a abrir, tengo cosas que no necesito. No sé si me van a dar otra persona que va a estar durmiendo conmigo. Por el momento estoy solo. Y esta es la vista de la ventana. Allá está Francia, Suiza, Hungría. Acá está Alemania. Nosotros en el edificio compartimos con Italia. Pero esto está hermoso. Ahora te quiero... Bueno, hoy no. Porque estoy cansado. Pero ya voy a salir a caminar. Ahí pueden ver. Hay un parquito. Allá hay un puente. Tiene una pinta. Estoy re contento que ya llegué. ¡Ya llegamos! Para los que preguntaban, ¿las camas son de cartón? Sí, son de cartón. Y se la aguantan. O sea, anoche dormí bien. Y vi a una persona hacer algo en una cama. ¿Qué quiero hacer? No sé si se va a romper. Miren cómo ordené todo. Quedó. Mesita. Cosas abajo electrónica. Libro. Cargador. Ahora voy a hacer Norma. Un ratito antes de irme al gimnasio. Remeditas. Adormí un rato. Me voy al gimnasio. Y después a la pileta. Primer día. Vamos. Este es el gimnasio de los atletas. Todos, todos, todos. Miren acá. De todos los deportes. Este queda acá en la villa. El gimnasio lo que está. No les puedo explicar lo lindo que es este gimnasio. Tiene de todo. Todo lo que vos necesites para entrenar lo tiene. Porque imagínate. Acá tenés deportistas que algunos hacen en caminadoras, bicicletas, el de remo. Todo, 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 todo. Está todo. Absolutamente todo. Mirai toa. So many tea. A congelo. Pero, uy, la hora dorada no te costó. Acabamos de salir. Salimos del gimnasio. Ahora nos vamos a charla sobre COVID. Y nos vamos a la pileta. Nuestro edificio. Tenemos seis pisos. Compartimos con Italia. Miren a quién tenemos con nosotros. No se nota. Si tenés máscara, anteojo y... B, T. ¿Qué tal ella? Es purísimo. ¿Cuántas horas más? Y allá trae a la señorita. Delphi de Ville. ¿De Ville? De Ville. De Ville, ah. ¿Cuál es de Ville? No sabemos qué es todavía, pero... Es el edificio. Es el edificio. Es el edificio. Bienvenidos a la pileta. Konnichiwa. esta vendría a ser la pileta de afloje la pileta la otra al lado de la principal acá nosotros tenemos una sección donde podemos dejar nuestras cosas ahora vamos a dejar las bolsas acá y nos vamos a ir a la otra a verla ya tengo una nueva pileta favorita me parece algo diferente a otros juegos es que los cubos por primera vez son rojos generalmente los jugos son azules así que esta vez combinan con la cosita de la credencial miren con quién estoy vinimos de nadar ahora nos vamos a ir a la zona internacional a hacer unas notas y a ver qué onda porque dicen que está bueno hace calor igual hace como 35 si tengo que adivinar ahí estuve charlando con los chicos de este sport hicimos una pequeña nota muy linda ahora me voy a ir a recorrer un poco la zona internacional que por ejemplo acá tenemos samsung ahí hay un comedor hay un banco la zona que más me interesa son dos una de asics que dicen que te escanean el pie te hacen una zapatilla y la otra es la de los souvenirs donde hay peluchitos hay por ejemplo para cortarse el el mensaje y esta es la zona de sueños por acá me quiero comprar todo acá nos miden el pie y nos van una de esas así que decimos la mejor toma de tamaño y está ahí con esa maquinita esto es lo que se ve miren ese es mi pie y dieron una bolsita con dos zapatos me parece que no es necesario hacer un escáner para para que nos den unas zapatillas porque no es que te escaneaban y te imprimían algo en 3d como especial para tu pie simplemente escaneaban y te daban unas zapatillas de tu talle que ya sé cuál es mi talle pero bueno está bueno es fancy ya me acomodo bastante con el sueño ya puedo dormir nueve horas ayer dormí 10, hoy dormí 9 después estoy durmiendo siesta así que está bien me estoy acostumbrando esto es lo que está pasando una mañana en la villa olímpica tenemos gente que se junta a hablar allá abajo si podemos ver hay alguien que está entrenando es Griezmann son las 7 de la tarde y este es el tráfico que hay en la villa olímpica gente que se va a ir a entrenar gente que viene a entrenar gente que está yendo a comer allá está el edificio de argentina la calle principal con las banderas ahora vamos a ir al final de esta calle donde están los árboles olímpicos se ve el puente no saben lo loco que tiene la villa es que vos estás caminando y ves a alguien pasar correr o ves a uno que está jugando a la pelota y después caes y decís che es el mejor del mundo probablemente o al menos uno de los mejores del mundo o el mejor de su país porque acá son los mejores de los mejores en todo lo que hacen es re loco son los famosos aros olímpicos para mi gusto hoy día es más lindo para mi gusto hoy día es más lindo